Hola chicos y chicas chévere. ¿Cómo están? Espero que bien. Ya vi Space Jam 2. En casa de Ditaro y Griega, pues en realidad estuvo bien. Si solo bien. Yo esperaba más y mejor y solo me deprione un poco en varias cosas del guión. No diría que no me gustó, porque si fue así, pero solo diría que Space Jam 2 estuvo bien. Bien. Así. Ya me acuerdo. Si aún no viste Space Jam 2 una nueva era. No veas este video. Aunque no te pierdes de mucho que sigamos. Solo es una película de los Looney Tunes. Y bien como la película no me encanta pensé. Hey que tal si escribo mi propia versión y mostrar las cosas que me dieran gustado ver en la película. Y también tomé inspiración de los videos de Ruslan y el mundo de Doula. Además de consumir un poco de la Dart. Lojan para ver este guión y esto me quedo. Y ahora sin tardar más el canal chévere presenta. Space Jam 2. De la película empieda con el villano. Una inteligencia artificial la cual está representada por máquina de guerra de nombre LD. En la película original su meta es vengarse de LeBron James por algo que le dijo, pero en esta versión su meta principal será la actualidadión de todos los personajes animados de la Warner Brothers. Su personalidad es mesiánica o sea que él cree que es lo mejor de lo mejor y que nadie lo supera. En la película es totalmente interpretado por un actor pero aquí está hecho en 3D durante toda la película. Su amigo del cual no recuerdo el nombre le di de que encontró unos personajes los cuales están atorados a de décadas en la misma onda y eso a él le pare de muy mala onda. Ahora vamos con los Looney Tunes. Ellos están adiéndolos mismo de siempre. O sea sus bromas habituales. Bux está molestando a Armería Lucas con lo de temporada de conejos y temporada de patos. Pero en esta ocasión ellos están algo cansados del chiste. Entonces Bux te di de ir con otros Tunes para molestarlos. Bux termina viendo de las suyas con todos sus amigos y enemigos esto los termina arotando. El antes mendionado Erner, el científico loco, Gossamer, la bruja, Marvin, San Bigotes, Silvestre, el demonio de Tasmania, la tortuga de Dilio y incluso el pato Lucas ya están hartos del hilo. Terminan acorralando a lo que Bux solo responde asustado con un que hay de nuevo viejos. Lola a paredes para tranquilidad a todos. Pero en ese momento en el hielo sale un gran resplandor de luz, se trata de Oli el cual se presenta. Hola Looney Tunes. He venido a arreglar todos sus problemas. Todos los Tunes se emodionan. Mi nombre es Oli y vengo del Vervivers. Los Tunes van a saludar, pero él se aleja con asco. Dide. Es un gusto verlos en persona. Espero que estén bien yo siempre estoy bien. Y Lucas le preguntaría que vino. A lo que él vuelve a dedir, yo he venido a arreglar todos sus problemas de Reais. Y ahora les digo no están hartos de ader lo mismo todos los días sin fin. Ellos respondieron que sí. Y él Dide. Excelente en respuesta. Solo tiene quien venir con. De repente Bux se aderca y lo saluda. ¿Qué hay de nuevo viejo? Oli se altera. Me. Me, me me dijiste viejo. Bux Dide tranquilo. Yo le digo así a todos solo es mi manera de saludar. Laía empresaria haría ir de forma extraña. Bien, bien Bux Bunny no sé mucho de ti. Oli continuaría con su discurso. Todos ustedes fueron unos personajes mundialmente reconocidos, pero eso es cosa del ayer y yo soy el futuro. ¿Por qué Dide? P, 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 P. ¿Entonces cómo nos ayudará señor? Oli. Oli crea una pantala táctil en el aire y él responde. Bien veamos cómo está sus tendencias en Twitter. Dide revisando tal Red Zodial mientras los Toons se quedan impresionados al ver la tecnología que el usa. Al terminar de buscar el algoritmo les Dide. Lo único que veo aquí son polémicas sobre sus viajos cortos. Uso de armas de fuego, insinuaciones sexuales, radismo. Malas enseñanzas a los niños. No podemos tener personajes que nos den tantos problemas. Y con Radon ustedes no han tenido una película desde a de años. Desde 1996. Por qui Dide? En realidad desde 2003, pero Bux lo calla y le Dide. Por qui recuerde que no podemos hablar de esa película con Brendan Fraser. Mientras los demás se divierten Bux estaría hablando con Lola. Bux Dide. Lola tú crees que esto es lo correcto? Lola le respondería. Que no lo sabe, pero que quizás sea lo que tienen que haber. Dándole un abrado. Bux siente ganas de ir al baño así que va a buscarlo. En el camino se confundó y termina entrando en la sala de Oli. Ahí ve Oli registrando viejos cortos de ellos, pero pare día que lo había con repulsión. No puedo creer que en serio estos dibujos hayan sido populares alguna vez. No le veo la gradia a esto. Solo veo cosas que ofensivas de las que nadie debería haberse reído nunca. No importa solo las borrar y nadie se dio cuenta. Su asistente le pregunta si les dijo a los Toons que para actualidarlos tendría que sacarles todos sus memorias. Claro que no ser digital sin género poco pensante. Si ellos lo supieran dirían que no, pero que bien que no lo saben. Ja ja. Bux al escuchar eso se habría quedado helado. Y rápidamente fue a avisarle a los demás lo que Oli planea. Ellos aún seguían divirtiéndose hasta que Bux llegó viviéndoles el plan de Oli. Que él los quería barrales la memoria a todos. Él nos quiere borra todos nuestros recuerdos. Quiere volvernos unos monos family friendly. Oli llega y desmiento las palabras de Bux. Los Toons sospecha del algoritmo sin embargo él les dice que es Bux quien miente. Lola le responde que Bux nunca les mentiría. Los demás Toons están con ella, pero Oli. Si claro díganme porque yo querría borrarles sus prediados recuerdos. Eh dime Bux por qué. Bux manifiesta que ellos se irán de ahí y volverán a su mundo. Oli objeta. Tú solo mientes porque no quiere cambiar y no quieres que ellos se vuelvan mejores, actuales, más famosos. Bux le responde. Deja de mentir. Chicos yo solo quiero lo mejor para ustedes. Los chicos díde. Ya no Bux, ya no te creemos. Y Bux por qué no dejamos que ellos debidan. Los Lenitunes. No lo cree él. Bedbox no eres el líder de nadie para debidir por el Bux. Al estar desesperado no sabe que haber, pero una idea cruda por si cabeda. Ey Oli te retó a un partido de basquetebol. Y hasta aquí va la parte 1 del video. Pronto subirá la parte 2. No sé cuántas partes va a tener esta historia, pero ya pronto lo sabremos. Hasta la próxima.